Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Pamela Franco se quiebra en vivo y revela el por qué Cristian Domínguez no asistió a la fiesta de su hijo Valentino Una nueva mujer, una mujer fuerte, fuerte, fuerte que tengo una hija hermosa, una hija hermosa ¿Confías al 100% en Cristian Domínguez? Le consultaron a Pamela Franco durante su presentación en En Boca de Todos La cumbiambera no se quedó callada y sorprendió a todos los conductores con su respuesta Yo ahora soy desconfiada con la gente externa porque en la vida me han pagado mal Pero créanme que no estoy pensando en nada malo, duermo tranquila A Cristian lo dejo que se vaya a trabajar tranquilo, no soy enferma de celos Yo por la única que pongo las manos al fuego es por mi madre y con eso no estoy diciendo de que él sea una mala persona Y por mi hija ahora Yo ahora soy desconfiada con la gente externa porque en la vida no solamente me han pagado mal personas de relación sino amistades Pero créanme que yo no estoy pensando nada malo, duermo tranquila, no estoy pensando Yo a Cristian lo dejo que se vaya a trabajar tranquilo, no soy una persona hostigante, no soy una enferma de celos ¿Será que me siento tan bien hoy en día como nunca lo he sentido? ¿Pero confías al 100% en él o no? Mira yo la única persona que metía las manos en fuego y con eso fue mi madre Y así será, y bueno, en mi hija ahora Que bueno, como madre nos toca, ¿no? Asimismo la cumbiambera se quiebra en vivo al recordar la promesa que le hizo a su madre antes de fallecer La cantante de Puro Sentimiento se conmovió tras todo lo que vivió en los últimos días Por las revelaciones de Isabela Acevedo, expareja de Cristian Domínguez Yo le prometí que iba a ser una mujer fuerte Tengo una hija hermosa por quien luchar Una nueva mujer, una mujer fuerte Fuerte, fuerte, fuerte que tengo una hija hermosa Una hija hermosa por quien luchar Y yo por si acaso no quería llorar No lloro de tristeza Porque yo triste no estoy Estoy muy feliz Pero hablar de mi mamá es un tema que no lo puedo superar Pero yo quiero que ella desde el cielo se sienta muy orgullosa Que yo estoy tratando de ser una buena mujer De aprender de mis errores Porque seguro voy a seguir cometiéndolos Pero quiero ser una buena persona Porque tengo una niña, tengo dos niñas que me están mirando Y tienen que imitar Y yo soy feliz Yo soy feliz, soy una mujer fuerte Y sinceramente de repente piensan que estoy mintiendo Porque no es así Pamela Franco reveló sobre la ausencia de su pareja Cristian Domínguez En el cumpleaños de su hijo con Carla Tarazona La cantante de cumbia desmintió a la conductora de mañana Y reveló que no los invitaron a la fiesta que le organizaron al pequeño este sábado He recibido muchos mensajes Inclusive me atacan a mí diciendo que soy una mala mujer Que solo quiero que esté con mi hija El año pasado si nos invitaron Pero creo que fue por pandemia Este año no nos han invitado Y esperamos hasta el último momento que de repente nos dijeran para ir He recibido muchos mensajes Inclusive me atacan a mí diciendo que soy una mala mujer Que no lo dejo Que solamente quiero que esté con mi hija Acuérdense que hay un papá y una mamá Ellos Cristian me comentó desde hace muchos años Igual que con Camila Tenían unos acuerdos Siempre los cumpleaños y fechas especiales Ellos se dividen El año pasado si nos invitaron Pero creo que fue por pandemia Este año no nos han invitado Es más Yo le dije a Cristian porque yo también no me puedo meter Son cosas de ellos Y esperamos hasta el último momento Que de repente nos dijeran para ir Pero también teníamos el cumpleañito de la primita hermana De la familia Cristian Entonces como nunca llegó a la invitación Entonces dijimos Como él se fue a trabajar Inclusive todavía no regresa Dijimos esta semana Entonces pasaremos con él Y le celebramos algo nosotros Yo no vivo con mi hija Es el cumpleaños de mi hija Y yo no necesito en mi casa Es mi hija Yo voy Es que tú la Escúchame Tú me dices eso Y yo también te puedo entender Y dime O sea Yo también te puedo decir lo mismo Pero Cristian tampoco puede ir Si no la han invitado Pero podría haber llamado Oye vas a hacer algo para el santo Cristian habló con su hijo Y los saludó Y a con Carla No queremos incomodar Pero queríamos preguntar Lo que nos hace ruido ¿Y ustedes qué opinan? Pamela Franco Y Cristian Domínguez Estarán atravesando Una crisis en su relación ¿Por qué Cristian Domínguez No habrá asistido A la fiesta de Valentino? Déjame tu opinión En la cajita Y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más información Nos vemos En una próxima edición De Farándula Perú Y más Bye bye